La mediana es una estadística que se encuentra clasificada dentro de las medidas de tendencia central y para poder obtener la mediana simplemente se debe dividir un conjunto de datos en dos partes iguales estos datos tendrán que estar ordenados de forma ascendente eso implica que por debajo de la mediana se encuentren el 50% de datos y por encima de la mediana el otro 50% de datos para poder obtener la mediana no es nada compleja, hay unos 3 pasos sencillitos que se deben realizar como dijimos anteriormente, los datos deben estar ordenados de menor a mayor y al dato central que divide esa partición en dos partes iguales, se le llama mediana en este caso x sub fi y para poder ver cuánto vale, cuál es el valor de este i, utilizamos una formulilla sencilla que es simplemente sumar al total de datos más uno y dividirlo entre dos esta operación puede generar dos resultados posibles, uno que sea un valor entero y la otra situación que tenga parte decimal si en el caso que fuese entero, simplemente ese x sub fi es considerada como la mediana pero que pasa si el valor del índice tiene parte decimal, lo que se hace es interpolar con la parte entera de i yo utilizo la parte entera de i y con el siguiente que es el i más uno, el dato siguiente y para ello lo único que se hace es aplicar esta formulilla que tampoco es nada compleja, entonces la mediana va a ser igual a x sub fi esta ahí se obtiene de n más uno sobre dos, solo considerando la parte entera y se le suma a 0,5 por la partición y este 0,5 se lo multiplica por la diferencia del siguiente dato menos el x sub fi prácticamente estaríamos trabajando en dos datos centrales estaríamos interpolando entre x sub fi y el dato x sub fi más uno entre estos dos datos estaríamos interpolando en la siguiente lámina podemos ver un ejemplo acá se tienen pesos de nueve personas el peso mínimo es cincuenta kilogramos y el peso máximo es cincuenta y seis kilogramos de manera inicial estos datos ya están ordenados entonces según definición de la mediana la mediana es el dato central y en este caso el valor cincuenta y ocho es el que me divide en dos partes iguales veamos que por el lado izquierdo se tienen cuatro datos y por el lado derecho de la misma manera cuatro datos este valor cincuenta y ocho me divide este conjunto de datos que son nueve datos en dos partes iguales resultando que el valor cincuenta y ocho es la mediana aplicando la fórmula que está en el paso dos a través del cálculo de índices en este caso el valor i es igual a cinco eso que implica que simplemente n es nueve más uno diez entre dos cinco vean que salió el valor i es entero en ese caso el dato cinco es la mediana la mediana es igual al dato cinco y el dato cinco si observamos es el valor cincuenta y ocho veamos otro ejemplo en este ejemplo es similar al anterior en este ejemplo se añade otra persona que pesa ciento cincuenta kilogramos en este caso se tendría n igual a diez entonces para poder obtener el valor de i lo que tenemos que sumar es diez más uno sobre dos y este resultado sale i en este caso va a ser cinco coma cinco implica tomar solo la parte entera una, dos, tres, cuatro, cinco que es el valor cincuenta y ocho y el valor sesenta se debe de interpolar entre cincuenta y ocho y sesenta y este valor que vayamos a obtener se llama mediana entonces para ello tenemos que interpolar entre el valor cincuenta y ocho y sesenta solo tomamos la parte entera de i como se dijo en este caso esto sería x5 más cero coma cinco y esto multiplicamos por la diferencia de x6 menos x5 reemplazando valores x5 vale cincuenta y ocho x6 sesenta hasta acá y menos cincuenta y ocho que es x5 esta operación es igual a cincuenta y ocho en la presente lámina podéis ver los pasos para poder calcular la mediana en una distribución de frecuencias primeramente se debe de obtener la partición en dos partes iguales y para ello utilizamos el total de dos entre dos posteriormente este valor n2 comparamos con las frecuencias absolutas acumuladas bajo la siguiente desigualdad que el primer que la primera frecuencia absoluta acumulada deberá ser mayor o igual a la mediana si esta operación ocurre por primera vez en esta frecuencia absoluta acumulada se encuentra la mediana eso implica que se va a identificar un intervalo de la mediana entonces el segundo paso simplemente es identificar el intervalo de la mediana a partir de la desigualdad de que la frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez a n medios y posteriormente calculamos la mediana utilizando la fórmula en el intervalo de la mediana como podéis ver la mediana simplemente es al límite inferior del intervalo de la mediana más la amplitud del intervalo de la mediana en el medio de la partición en dos partes iguales en la diferencia por la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana eso significa fi-1 está en el subíndice y lo dividimos por la frecuencia del intervalo de la mediana veamos el siguiente ejemplo en este ejemplo podemos ver es una encuesta que se realizó a 320 hogares aquí el total de datos es 320 n es igual a 320 se los consultó sobre su ingreso familiar ven que el ingreso familiar está clasificado en intervalos en la segunda columna está la cantidad de hogares estas son las frecuencias absolutas entonces si sumamos todas las frecuencias tendríamos acá 320 entonces toda esta columna donde se cantidad de hogares serían las frecuencias entonces el primer paso me indica que se debe de dividir estos 320 entre 2 y esa operación prácticamente es 160 ahí tenemos la operación es decir un grupo estará compuesto el grupo que está al lado izquierdo por 160 hogares y el otro grupo por otros 160 hogares entonces aquí si habría que hacer una interpolación entre el dato 160 y el dato 161 en el segundo paso se debe de calcular las frecuencias acumuladas en este caso la primera frecuencia acumulada es 50 segunda frecuencia es sumar estas dos frecuencias y tengo el valor de 120 tercera frecuencia 240 y si vamos haciendo la siguiente pregunta 50 es mayor que 160 no 120 es mayor que 160 tampoco 240 es mayor que 160 si es la primera frecuencia absoluta acumulada que supera por primera vez a n medios a 160 en este caso entonces esta frecuencia acumulada me determina el intervalo de la mediana el intervalo de la mediana es 3500 hasta 6000 en este intervalo y con sus frecuencias correspondientes se obtiene la mediana bueno significa que el tercer paso simplemente es aplicar la fórmula que está ahí esta es la fórmula para ello se va a calcular la mediana en el límite del intervalo 3 la amplitud en el intervalo 3 n medios es 160 a 160 le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior anterior a la mediana en este caso i valía 3 menos 1 2 ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada 2 y bueno la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana f3 posteriormente reemplazamos valores y al reemplazar valores lo que el valor del límite inferior del intervalo 3 es 3500 la amplitud es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior 6000 menos 3500 2500 eh dijimos n medios 160 frecuencia absoluta acumulada del intervalo 2 prácticamente es 120 120 120 y la frecuencia absoluta de entero a la mediana también es 120 entonces con esos valores desemplazando la fórmula obtenemos la mediana haciendo operaciones básicas de algebra la mediana en este caso es 4333,3 eso implica que el 50% de los hogares tiene ingreso familiar menores que 4333 y el otro 50% tiene mayores que 4333 como ingreso familiar bueno ustedes han podido ver en la explicación en la mediana no es nada complicado de poder calcular y por hoy quedamos acá y esperándoles en la otra clase muchas gracias